Lionel Messi descendió de su avión privado, rodeado por su equipo de seguridad, marcando su llegada a Argentina antes de enfrentar las cruciales jornadas de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay y Brasil. La prensa, siempre ávida de capturar cada detalle, se congregó en el aeropuerto para inmortalizar este momento previo a los dos decisivos encuentros. Las miradas se centraron especialmente en la indumentaria del reciente ganador del Balón de Oro, quien lucía una camiseta negra con la inscripción In the Name of Palm Angels y un llamativo dibujo de una mano levantando tres dedos, en clara alusión a la tercera copa obtenida por la escaloneta. La prenda, rastreada hasta la página de Comercio Farfetch y de origen español, tiene un costo de 655 dólares, equivalente a 590 mil pesos argentinos según la página. Este detalle no pasó desapercibido, ya que la elección de su atuendo generó interés y comentarios tanto en los medios como en las redes sociales. Tras su llegada, se anticipa que Messi disfrutará de momentos familiares en Rosario antes de unirse al resto del equipo de la albiceleste, que arribará después de cumplir con compromisos clubísticos. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con una audiencia de 492 millones de seguidores, Messi reafirmó su compromiso con la selección y expresó su alegría por volver a participar en las eliminatorias. Es relevante destacar que Lionel Messi ha ganado gran popularidad en Estados Unidos, donde logró que una considerable parte de la población se interesara por un deporte que hasta entonces estaba poco desarrollado en el país. Previo a su regreso a Argentina, participó en un amistoso con el Inter Miami, equipo del que forma parte y al cual agradeció por el afecto recibido. Sosteniendo el balón de oro en sus manos, Messi expresó su gratitud a los presentes y dejó un mensaje alentador para los seguidores del Inter, augurando éxitos futuros tanto en lo deportivo como en lo institucional. Conseguimos el primer título para el club, algo muy importante, sobre todo pensando en el año que viene. El año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando de títulos. El año que viene tenemos cosas importantes, vamos a disfrutarlo mucho. Ese es mi deseo, concluyó, compartiendo una perspectiva positiva sobre el futuro del club y sus aspiraciones.